¿Por qué tenemos los mismos derechos? Yo creo que todos los mujeres y todos los hombres somos iguales. En el aspecto físico no, pero todos tenemos los mismos derechos. Tanto los hombres como las mismas mujeres tienen las mismas oportunidades. Yo también creo en lo que dijo mi amiga, que tienen los mismos derechos de hacer. Como mi madre se ayuda, uno pone la mesa, otro pone la lavadora y cuando está mi madre enferma lo pone mi padre. Yo también, yo hago unas veces también la ayuda. Sí, porque las niñas son nenas, que las niñas tienen los mismos derechos para tener los mismos. Yo también creo que sí, porque igual que dijo Derea, tenemos los mismos derechos. Se no es que hay que tratar a gente igual, sean nenos o nenas. Pues yo tengo mi clave, se ayudaría a ayudar a los demás. Lo que sea para ayudar a otras personas. Pues para mí es la solidaridad, para ayudar a las personas más nobles y sederas. Pues para mí la solidaridad es una cosa muy importante porque significa amor, compasión, humildad. Entonces, yo creo que en este colegio tenemos muchas cosas relacionadas con eso. Temos luego pasar por el solitario y muchas más cosas. Pues con mi compañera Marta, que me titúa para ver la boca. Bueno, aquí la solidaridad es muy bonito, todo es que es precioso. Entonces, la solidaridad es amistad y muchas más cosas que aún así debería ser fácil. Para mí ser solidario es ayudar a las personas que necesitan. En el colegio ayudamos a mucha gente. Para mí ser solidario es limpiar los bosques, los lagos. Ser solidario para mí es ayudar a la gente a hacer cosas nuevas. Aquí en el colegio, por nenos que están más capacitados, tenemos la pos para hacer las diversas ruedas y mercurio. La solidaridad para mí es ayudar a alguna persona. Aquí en el colegio también recaudamos comida que no se desperdice fácilmente para mandar a los pobres que no tienen. Hay que sensibilizar a la población porque hay algunas cosas que las hacen mal y hay que avisarles. Sí, porque hay gente que no se entera de eso. No se entera. Tengo que ver a alguien que yo diga. Hay que ver más o sea el corazón, tanto sea grande como pequeño. Puede ser. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!